Es nefasto, Fantino, es nefasto, es nefasto. Si Macri está seductor, Trump no está ido a 800 palos, ¿qué está hablando? Son diálogos de secretarias putonas, ¿viste? Esas minas que no saben hacer nada, pero que trabajan de puta del jefe de Guita. Son esos diálogos los que tienen, estos hombres de corbata. O sea, horrible.